Vamos a hablar del concepto del excedente de consumidor. El excedente del consumidor es una medida del bienestar de los consumidores en el mercado. Hasta ahora hemos estudiado la decisión del consumo del individuo, analizando como el consumidor decide para cada posible precio cuantas unidades de los productos va a comprar. Pero para cada posible precio compra unas unidades distintas. Eso quiere decir que hay unas unidades por las que está dispuesto a pagar más que por otras. El precio tiene que bajar para que quiera adquirir más unidades. Las primeras unidades que adquiere el consumidor las valora muchísimo. Cuando el precio baja el consumidor las valora muchísimo pero está pagando un precio más bajo. Esta ganancia que tiene aquí porque consigue esas unidades por menos de lo que le está dispuesto a pagar va a ser lo que vamos a llamar excedente. Va a ser una medida de la satisfacción del bienestar que el consumidor obtiene en el mercado. ¿Cuánto está ganando con su compra? Vamos a imaginar esta situación. Una función de demanda como la que tenéis ahí. En la que para un precio de 11 el consumidor está dispuesto a adquirir 10 unidades. Para un precio de 9 el consumidor está dispuesto a adquirir 50 unidades. Para un precio de 6 el consumidor está dispuesto a adquirir 90 unidades. Bueno, imaginémonos que el precio del mercado fuera de 6. Estos consumidores adquirirían 90 unidades. Adquirirían 90 unidades a un precio de 6. Pero por ejemplo por la unidad número 10 el consumidor estaría dispuesto a pagar hasta 11 euros. Eso quiere decir que esa unidad número 10 vale para el consumidor 11 euros. El consumidor que compra la unidad número 10 la valora en 11 euros. Pero sólo paga por ella 6. Está obteniendo algo que él valora en 11 a cambio de sólo 6. Ahí tiene una ganancia, está como ganando 5 euros. Esta ganancia de 5 euros es el excedente que está consiguiendo el consumidor con esa unidad. La unidad número 10 que se valora en 11 sólo se paga con 6. Es como si estuviéramos ganando 5 euros. Porque estaríamos dispuestos a pagar hasta 11 euros por ella. Y no nos estamos pagando. Estamos consiguiendo algo por 5 euros menos de lo que estamos dispuestos a pagar. Esa unidad le está generando un excedente de 5 euros. Del mismo modo si nos vamos hasta la unidad número 50 vemos que el consumidor la valora en 9 euros. La valora en 9 euros. Sólo está pagando 6 por ella. Con esa unidad 50 el consumidor está ganando 3 euros. Esos 3 euros es el excedente que le genera esa unidad al consumidor. Para cada una de las 90 unidades que está adquiriendo el consumidor aquí hemos puesto la 10 y la 50. Pero con cada una de las unidades la 1, la 2, la 23, la 24 el consumidor está ganando. ¿Cuánto está ganando? La diferencia entre la función de demanda y el precio. La diferencia entre su disposición marginal a pagar y el precio que paga efectivamente por las unidades. Está ganando algo, está obteniendo valor excepto por la última unidad. Que la valora exactamente en 6 euros la unidad número 90 y que por ella paga 90. Y que por esa unidad paga 6 euros. Paga exactamente lo que para él vale. Pero con todas las unidades anteriores está ganando valor. Esto es el excedente que lo vamos a calcular. Imaginemos esta función de demanda. Como hemos dicho la función de demanda nos indica la valoración del consumidor de cada una de las unidades vendidas. Y el precio que se está pagando pero el consumidor no paga su valoración sino que paga simplemente el precio del mercado. El precio del mercado, tenemos el precio del mercado y la función de demanda. Y tenemos dos áreas que ahí tenéis pintadas en verde y en naranja. Vamos a fijarnos primero en el área de abajo, en el área naranja. El área naranja, la medida de ese área es exactamente cuánto se está gastando el consumidor en unidades. Eso es un rectángulo como podéis ver que tiene de base 90 y de altura 6. Si lo multiplicáis 90 por 6 pues 450. Fijémonos que aquí estamos diciendo que el precio del mercado es de 6 euros cada unidad. El consumidor está pagando, está adquiriendo 90 unidades. Ese área que son 450 son precisamente 6 euros cada unidad por 90 unidades, 450 euros que se gasta el consumidor en adquirirlas. 90 unidades a un precio de 6 euros. El área naranja nos mide el gasto del consumidor. De igual modo, el área verde nos está midiendo la diferencia entre la valoración del consumidor y lo que el consumidor está pagando. La diferencia para cada unidad entre cuánto la valora el consumidor y cuánto paga por ella, que es 6. Pues el valor de ese área va a ser el excedente del consumidor, lo que el consumidor está ganando con dicha compra. De este modo, calculando esa área que queda entre el precio y la función de demanda podemos cuantificar cómo de valioso está siendo la compra para el consumidor. Cuánto excedente, cuánto bienestar está consiguiendo el consumidor. Esta función de demanda que tenéis ahí puede venir representada por la expresión que tenéis aquí, 180 menos 15p. Si sustituís la q por 0 veréis que el precio que corresponde a una cantidad de 0 es de 12. Y si ponéis un precio de 6, veréis que la cantidad que se demanda es de 90. ¿Cuánto se está gastando el consumidor? Pues como hemos dicho antes, 90 por 6, 450 euros. 90 unidades a 6 euros cada una. ¿Cuánto valora, cuánto valor consigue para el consumidor, consigue el consumidor con esta compra? ¿En cuánto valora esas 90 unidades? Pues podemos hallarlo obteniendo el área de ese triángulo. ¿Cuánto mide el área de ese triángulo? Bueno, es un triángulo que tiene de base 90 y de altura 12 menos 6 tiene 6. Bueno, pues aplicamos la fórmula del área del triángulo y tendremos que es base por altura partido por 2. Multiplicamos 12 menos 6 por 90 entre 2 y nos da 270. ¿Esas áreas en qué están medidas? Esas áreas tienen de base cantidades, unidades y de altura precio. Cuando multiplicamos el precio de algo por las unidades, el resultado son euros. Las áreas, en estos modelos del mercado, las áreas nos identifican euros. El excedente del consumidor, ese área verde, son euros. 270 son los euros que los consumidores están consiguiendo al adquirir las 90 unidades. Pasarse con una pantalla con el gu Druco. La pintura está está vendada. Un avión, la플 simplemente está vendiendo thoseedia Healthy Sea, Con las ratadas, las de tiempo afiance,IO queue. ¡Gracias!